El resumen de la jornada llega a ustedes cortesía de Ser Guaro me encanta Simple TV, así de simple Descarga nuestra Fan App y vive la pasión del Cardenales desde cualquier rincón del mundo Pubrica con todo Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.poolacceso.com O a través del Whatsapp al 0414-955-3111 No hagas cola y escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales Y hasta que llegó Los Cardenales del Ara consiguieron su primera victoria en este Todos contra Todos Al vencer el domingo a los Tigres de Aragua 10 carreras por 3 En el Parque Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto Los Tigres tomaron la delantera en la apertura del primer episodio gracias a sencillo remolcador de par de carreras Por parte del dominicano Germín Mercedes ante los envíos de Máximo Castillo Cardenales respondió en el cierre del tercer episodio con un sencillo de dos carreras conectado por el cubano Rangel Ravelo El cual le permitió anotar a Germain Palacios y a Jackson Flores ante el abridor de los Tigres Austin Dury Aragua tomó ventaja en la apertura del quinto episodio con elevado de sacrificio conectado por José Alberto el Cafecito Martínez Que le permitió a Jormán Rodríguez anotar la tercera de los bengalíes Lara emboscó al Picheo Aragüeño en el cierre de la quinta con tres anotaciones Rangel Ravelo conectaría sencillo que le permitiría a Ildemaro Vargas anotar En esa misma jugada un error en tiro de Carlos Toxi Aceptó que Jackson Flores llegara al plato Posteriormente Gorkis Hernández pegaría hit al jardín izquierdo Que le permitiría a Hernán Pérez y a Rangel Ravelo anotar en carrera Cardenales anotaría tres más en el sexto episodio Ildemaro Vargas empujó la séptima de los pájaros rojos con sencillo Luego Hernán Pérez también con sencillo empujaría a Jackson Flores Y Ángel Reyes llevaría a Pérez al plato con un doblete remolcador El tercero para él en este todos contra todos La décima carrera de los pájaros rojos llegaría en el séptimo Gracias a sencillo remolcador de Ildemaro Vargas Que le permitió a Yermain Palacios anotar Máximo Castillo se llevó la victoria al trabajar cinco entradas Donde permitió tres carreras, ocho inatrapables Otorgó dos bases por bolas y ponchó a dos rivales El derrotado fue Cristian Mejías En un tercio de labor permitió dos anotaciones, ambas limpias Cardenales del Ara iniciará una gira de cuatro partidos fuera de casa A partir de este lunes La primera parada será en el Estadio Universitario de Caracas Cuando visite a los tiburones de la Guaira El resumen de la jornada llegó a ustedes cortesía de Ser guaro me encanta Simple TV, así de simple Descarga nuestra fan app y vive la pasión del Cardenales Desde cualquier rincón del mundo Tu brinca con todo Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.poolacceso.com O a través del WhatsApp al 0414-955-3111 No hagas cola y escanea tu código Y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos Para vivir la pasión del Cardenales Y disfruta de las ventajas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!